Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar de... Ahora sí, vamos con la intro. La Lulo Cuenta ya la llevo utilizando dos meses, aunque un mes la utilicé sin tarjeta, porque me la refugieron. Yo ya les había contado que yo ya tenía acceso a la cuenta, pero no a la tarjeta. Entonces, pues, para que me llegara a la casa fue un martirio. Pero bueno, me llegó por Domesa, entonces... Siempre tengo problemas con Domesa, siempre. Me pasó con Nubank, si quieren vean ese video, mi experiencia con Nubank. ¡Ay, qué cosa más desastrosa! Pero bueno, estamos acá en la página de Lulo. Nos da como para inscribirnos a la lista de espera. Acá nos da Lulo Cuenta, te da más por tus ahorros. Esta cuenta se llama la Lulo Cuenta. Acá nos da como se ve la aplicación. Cero de cuota de manejo, cero en costos por todas las transferencias, cero por retiros en cajeros verde Servibanca. Ahí no hay asterisco, pero venga, les cuento algo que me ha dicho la gente. Y es que los cajeros de Servibanca que no aparecen en el mapa, dicen que eso sí cobran el retiro con Lulo. Pero yo he ido a cajeros Servibanca que no están en el mapa y tienen la opción de Lulo. Entonces se me hace muy raro. Yo les recomendaría que los cajeros de Servibanca que no están en el mapa, retiren desde el apartado Lulo del cajero. Y si el cajero no tiene apartado Lulo, no le vaya a meter mano porque es muy probable que les hagan el cobro. ¿De cuánto está el cobro de retiros en otras redes? En Lulo Bank está en $5,600 pesos. Así que, bueno, váyanlo teniendo ahí. Tazas de rendimientos que compiten a las de un CDT de hasta el 2,5%. Un crédito que si controlas, sí, te dan a ti un crédito en la aplicación. Si tú pediste el crédito de primeras, te dan el acceso a la aplicación y acceso una vez al crédito. Si solo te dieron acceso a la aplicación, puedes pedir que te hagan el estudio de crédito desde la aplicación. Te lo dicen al instante. Te dicen al instante si te lo dan o te lo niegan. Yo no lo he pedido en lo personal, todavía no lo necesito, pero cuando lo vayas a pedir, o si me da como curiosidad, yo les voy a indicar. Sin fila, sin papeleo, sin co-deudor, píbelos de la aplicación y recibelo de inmediato. Tienes tasas desde el 1 hasta el 13,5. Efectivo anual, escoges la fecha de pago y el monto y el plazo. Conoces el proceso y tu plan de pagos. Ok, y puedes probar la versión beta. Acá nos da como las tarjetas que hay. Tú las puedes personalizar. Ojo con eso. Yo, por ejemplo, personalicé la mía. Porque mucha gente está como poniendo su nombre, pero no. Acá puedes poner lo que quieras. Yo puse Dr. Teto. Acá puedes poner lo que quieras. Entonces también como para que tengan mucho cuidado con eso. Porque mucha gente está poniendo su nombre acá. Y acá atrás también le llega con el nombre. Porque esta tarjeta en la parte de atrás trae tu nombre. Esperen, yo acá trato de tapar esto porque el sticker que le pegué no va. Pero bueno, ahí va con mi nombre. Esperen, yo acá lo enfoco. Si vean que ahí va con mi nombre. Entonces también para que lo tengan muy en cuenta. Uy, estoy pero saturado. Me toca bajar la exposición. Bueno, una tarjeta débito a tu manera. Dale tu personalidad. Pon el nombre y escoge el color que quieras. Muchos dicen que porque no escogí la azul. Es que, no sé, me gustan los colores espantaguayados. Yo le digo así. Activa y congela tu tarjeta. Activa, congela y bloquea tu tarjeta desde la aplicación. Ningún banco en Colombia puede hacer eso. Paga sin contacto. Hasta ahí bien. Píela sin costos y recibela en tu casa también. Aunque con dos mesas, pues. Ahí nota cómo se ve la plata enviada. Yo no sé qué. Yo no sé cuántas. Tu banco nunca cierra. El chat es 24-7. Es muy rápido. La gente es muy, muy, muy atenta. Me encanta. Definitivamente. Te abren el caso desde la aplicación. Entras al chat y te dicen cuánta gente está en la cola antes de ti. No. Eso me parece fabuloso. La atención al cliente es una maldita maravilla. En Twitter responden rápido también. Y te generan el caso desde Twitter. Y te aparece en la aplicación de Lulo. Entonces, me han dicho. Ahí sí es un golazo, un golazo, un golazo. El banco que viene a cambiar las reglas. Acá nos dice Regístrate. Ok. Yo acá tengo cosas que ya he usado. Y a ver. El nombre es la Lulo Cuenta. Los retiras los puedes hacer con tarjeta o con código. Ya les había dicho en el apartado de Lulo. Va en cualquier cajero servibanca. Les recomiendo otra vez y les reitero hacerlo con código en un cajero que no aparezca en el mapa de la aplicación. La franquicia de la tarjeta es Mastercard. A ver. Número de cuenta. Sí, te van a dar un número de cuenta. Pero no te van a dar un SWIFT. Así que esto no sirve para transferencias internacionales. ¿Sí? De traer plata o mandar plata al exterior. No. No te van a poder hacer eso. Porque no trae el código SWIFT. Solo puedes mandar entre cuentas y bolsillos a Colombia. Servibanca tiene aproximadamente 2.400 cajeros en Colombia. Así que es un muy buen número. Y tiene transferencias instantáneas. O sea, transferencias que en cualquier momento lo puedes mandar y llegan al instante. Pero obviamente no es con todos los bancos. Es con bancos como de su misma matriz. Que en este caso es GNV Sudameris. Si de Lulo mandas plata a GNV Sudameris y al contrario, la plata llega al instante. A cualquier hora del día. Algo también interesantísimo. No tienes transferencias. Ahora, en la aplicación puedes pedir documentaciones. Puedes pedir certificados. Puedes pedir extractos. Y puedes pedir pasos y salvos en el caso de que tengas el Lulo crédito. Entonces, está muy completa. De todos modos, hay que ver que este neobanco digital no tiene sucursales. No tiene sucursales de ningún tipo. Todo se pide mediante el chat. Todo se pide de manera digital. Y se pide a la aplicación. Funciones que tiene la Lulo cuenta en su aplicación. Puedes recargar la cuenta por PSE. La tarjeta débito la puedes congelar. Puedes ver datos. Los datos de la tarjeta. Los puedes ver desde la aplicación. Y la puedes bloquear en caso de robo. Puedes ver en el mapa los cajeros de Servibank. Los que tengas más cercano. Puedes ver los movimientos. Te va a hacer notificaciones. Tienes el chat de ayuda. Puedes transferir y retirar con código. En el caso de seguridad y autenticación. Esta sí es una cuenta más o menos segura. Por ejemplo, en el siguiente video les voy a hablar de la vivienda. Que es la vaina más insegura para entrar. O sea, solo con tu cédula y tu clave. Una vaina muy, muy paila. Acá no. Acá tienes un usuario. Una contraseña. Que el usuario y la contraseña pueden ser alfanuméricos. Y puede ser un correo. Tienes mensajes de inicio de sesión extraños. Tienes mensajes OTP y correos OTP por cualquier cosa. O sea, literal. Solo falta que el sistema sienta que tu tarjeta se cayó. Para que te mande un mensaje y te diga. Juan, dejaste caer la tarjeta. O sea, una cosa impresionante en seguridad. La aplicación tiene huella o Face ID. Dependiendo del dispositivo que tú tengas. Tarifas en la tarjeta. Ya les había dicho que los retiros en otra red valen 5.600 pesos. Lo que no les he dicho es que las compras internacionales con esta tarjeta. Van a la tasa de Mastercard del día más el 1%. ¿Listo? Entonces, en la página de Mastercard. Ustedes buscan tasa de cambio Mastercard del día. Ahí ustedes entran. Ponen el precio. Por ejemplo, compraste 100 dólares. Entonces pones 100 dólares. Pones la moneda de la tarjeta. Pones que Lulobank cobra el 1%. Pones la fecha del día en el que hiciste la compra. Le hacen convertir. Y eso es lo que te tiene que valer el asunto. No puedes recibir dinero en el exterior. Ya se los dije. Y no hay asistencia en sucursal. Experiencia con la Lulocuenta. Muy buena. O sea, realmente la atención al cliente es una cosa impresionante. Es eficaz. Es rápida. Por ejemplo, la tarjeta. Tuve problemas con ella. Como les dije. Un mes sin llegar. Pero estuvieron todo el tiempo pendientes de mí. Todos los días. ¿Edo ya llegó? No. O sea, ellos me escribían para preguntarme si ya había llegado. Ellos revisaban. No era yo el que tenía que escribirles. O sea, una cosa muy, 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 muy buena. Un servicio al cliente muy bueno. Ahora, es que tienen muy poquita gente. Esperemos que cuando hayan más clientes, no se puten. Que tal vez por eso es la lista de espera. Como para que de golpe no les dé tan duro. Porque alguien en Colombia no entró con lista de espera y se estrelló muy duro. Entonces, nada. Esta fue como mi experiencia con Lulobank en Colombia. De todos modos, yo les voy a ir contando. Si ustedes necesitan y requieren que yo les haga un video de algo específico. Como por ejemplo, el crédito. Como por ejemplo, como recargar la cuenta. Algo en específico. Sus metas de salen. Se lo pueden pedir en los comentarios. Y yo con mucho gusto lo haré. También los invito a ver el unboxing de la tarjeta de Lulo. Que obviamente está acá en este canal. Así que pues nada. Estos son como los datos que les puedo dar. Como mi experiencia con el asunto. Y nada. Ah bueno, recuerden. La primera vez que compren con la tarjeta. Sea la que sea. Sea de crédito, sea de crédito. Métanla por chip. Nunca haganla comprar con tacles. Porque no va a pasar. Nada, ahora sí. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego. Uf, salí la lulocuenta. Casi que no. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.